Nos encontramos en los exteriores del Hospital Regional de Cajamarca. Esta es una transmisión en directo en esta parte de la mañana. Vamos a poder informarles a ustedes de lo que viene pasando aquí en este nosocomio. Y nos encontramos esta mañana con una carpa instalada aquí en los exteriores. Una familia ha venido de provincia, como suele ocurrir. Notamos acá al interior. Prácticamente están buscando un poco de espacio, de comodidad para esperar. Vamos a conocer más en detalle el caso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Su nombre, por favor. Buenos días. Mi nombre es José Malabert Sánchez. José, ¿de qué lugar son ustedes? Soy de Celendín, del distrito de Sucre. ¿Cuántos días están así viviendo en esta carpa aquí en los exteriores del hospital? Estamos desde el día martes 21, creo. Algo así el día martes 21 que hemos ingresado de Celendín hacia acá a la puerta de emergencia con mi papá. Y por lo cual, pues, no tenemos ningún resultado hasta ahora. Dice que allá salía una obstrucción intestinal y acá en el hospital se encuentran con otra cosa, con un tumor en el intestino. ¿Pasaron mal el 24 y esas condiciones? Sí, todo, todo, todo. Desde el día lunes, desde el día martes que hemos venido en la noche. Nos hemos quedado acá en la calle, nos hemos quedado abajo en la otra puerta. Y bueno, ellos nos han botado para acá y estamos acá, pues. ¿No les permiten tampoco los vecinos al frente quedarse? Sí, no, 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 prácticamente porque nosotros nos pensamos instalarnos allá, allá en la esquina. Y prácticamente no nos permiten, pues, no, nos han botado para acá y acá en esta partita nos estamos quedando. ¿Cuántas personas están preguntando en esta carpa? Sí, en esta carpa estamos quedándonos yo, mi cuñado y mis dos hermanos más. ¿Hay atención, los médicos se comunican con ustedes, si lo están atendiendo o piden un poco más de celeridad en este resultado que esperan? Sí, o sea, prácticamente yo quisiera que, pues, si hubiera amabilidad de apoyo, quisiera que nos, al menos que lo avancen más esos documentos, porque en la realidad son hartos días ya, pues. Y eso, eso han sacado una muestra del tumor para, o sea, para estudiar lo que ellos dicen, ¿no? Y prácticamente nos han dicho que va a demorar de cinco días y de cinco días a doce días o a quince días. Y prácticamente nosotros tenemos que estar acá, esperando acá, no, a la cuenta, botados en la calle. ¿Cómo se llama tu papá, por favor? Mi papá se llama Emilio Malabert Díaz. ¿En qué cama está él? En la 426. 426. Sí, así es. Esperamos, pues, que acelere un poco el caso, porque la están pasando mal ustedes. Sí, prácticamente, más que todo, bueno, nosotros, quizás, aunque sea en la calle, pero estamos bien, pero no, más, más complicado sería el paciente que está ahí, hagan la cuenta. Esperando todos esos días, pero, bueno, para eso son médicos también y deben avanzar un poco más también, pero, ¿no? ¿Necesitas algo de apoyo? Porque en realidad estar en estas situaciones, si algunas personas pasamos a veces un día y nos desesperamos, imagínate cuánto día llevas tú ya. Sí, pues, prácticamente, yo ya estoy pasando acá, nos estamos quedando ya desde el martes en la noche, pues. Desde el martes en la noche nos hemos quedado en la fuerza de emergencia y luego nos hemos botado para acá. Y acá tenemos que esperar cuántos días más. ¿Algún tipo de apoyo que necesiten, algo, frazadas, cómo están ustedes? Bueno, sí, sería la amabilidad, frazaditos, porque quizás en la noche nos quedamos al interperi, pero, ¿no? En el pleno suelo, en un colchoncito. ¿Nos puede mostrar un poquito, por favor, cómo está tu carta, por favor? Es portafolio periodístico, esto es lo que viene pasando. Nos alertaron por aquí, este, algunos, algunas personas que han venido al hospital. Y eso es lo que esta familia de Selendín viene pasando. Han instalado su carta y prácticamente están durmiendo sobre cartones aquí en el interior. Ya llevan varios días y les han dicho todavía que por lo menos van a estar 15 días todavía. 15 días más, en todo caso, acá nos han ubicado cartoncitos, nos han regalado por ahí las farmacias. Tenemos una frazadita, dos frazaditas que tengo acá, acá tengo otra y mis mochilitas, nada más, otra cosa, no tengo más nada. ¿Es dura la noche? Sí, prácticamente, acá nos quedamos al interperi, pero no. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este momento que nos ha brindado también, pero queríamos mostrar un poco. La situación dura, hay que tratar de apoyar a las autoridades, de buscar también un espacio, ¿no? Dormir en la calle, sobre cartones, es realmente, llevan varios días, ¿ah? Nos llamó bastante la atención y esperamos pues que se le brinde también de inmediato la atención a este tipo de pacientes que vienen del interior de la región Cajamarca y la están pasando prácticamente en malas condiciones y tienen que estar de un lugar a otro. Nos comentaba justamente que ellos empezaron aquí en la zona de emergencia y notamos también una gran cantidad de personas que están esperando ser atendidos aquí en este lugar. Esto es lo que viene pasando aquí en el Hospital Regional Docente de Cajamarca. Una gran cantidad de personas también allí sentados. Hoy el sol está fuerte y ellos lo que tienen que pasar horas duras, interminables a la espera de algún resultado también de sus pacientes. Es portafolio periodístico, lo dejamos con estas imágenes. Regresamos con más en breve.